Hola chicos y chicas, en el día de hoy voy a hablarle sobre una aplicación que es bastante interesante y creo que muy pocos la conocen, es una aplicación de ganar dinero, sé que muchos de ustedes aquí han descargado diferentes tipos de aplicaciones que en estas se basan en llenar encuestas, que si tienes que descargar otras aplicaciones para estar sumando puntos, que si tienes que invitar a tanta cantidad de amigos y al final nunca te pagan lo que prometen. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo he descargado bastantes aplicaciones donde te exigen un mínimo de tantos puntos para poder retirar un ejemplo, dos dólares de Paypal, cosa que te demora hasta tres, cuatro meses, eso es una locura, incluso muchos no llegan, pero con esta aplicación de verdad que les va a fascinar en el tiempo en la que pueden hacer el mínimo y lo pueden retirar de una vez a Paypal, así que vamos y comenzamos pues. La aplicación se llama Primize, la pueden descargar tanto en la Play Store como en la App Store, así que bueno ya yo la tengo instalada en mi celular, pero para que vean entran a la Play Store, escriben el nombre Primize y listo, les aparece, es esta aplicación que ustedes observan. Una vez que la instalan en su celular, vamos aquí, les va a aparecer esta opción que ustedes observan, la de iniciar sesión y registrarse, así que bueno, ya que ustedes son por primera vez, pueden registrarse ya sea con Facebook o con Gmail. Un dato muy importante chicos y es que solamente una vez que ustedes se registren en esta aplicación, tiene que ser con una sola cuenta, porque vamos a suponer que si te registraste con una cuenta ahorita y más tarde pues o mañana dices que no, que esa cuenta no te gusta y vas a ingresar otra, tenlo por seguro que ya te la bloquean, te bloquean de una vez la aplicación te bloquea, así que no puedes entonces estar haciendo omisiones ni nada de eso, así que lo que les recomiendo es que solamente al momento de registrarse que utilicen una sola cuenta para siempre, no estén cambiando de cuenta de Gmail ni nada de eso porque se la bloquean y pierden el dinero que llevan, así que bueno, yo le voy a dar aquí en Google, ya yo estoy registrado y todo eso, así que me gustaría hacer el proceso de inicio, como comencé y todo eso, pero lastimosamente no puedo hacerlo porque si no me bloquean mi cuenta de Primais entonces bueno, cuando ustedes ingresan les va a aparecer una misión, si más no recuerdo creo que le aparece una misión aquí que es la de bienvenida, que en esta consiste de tomar una foto al entorno, al ambiente, como está, si está soleado, nublado, etc. después que tú realizas esa misión y le das en enviar él de una vez te sale pues que has completado tu primera misión antes la pagaban, que era un cuara, ahora creo que solamente te dice que has completado la misión no te está pagando nada por esa misión luego de allí vienen a esta opción le dan en mercado y le dan en encuesta, en encuesta si no les aparece nada, actualicen que les va a aparecer una encuesta que dice para ver cómo era dinos más sobre ti algo así no recuerdo muy bien bueno le dan en esa encuesta vamos a suponer pues le dan en comenzar él le va a preguntar la edad que tienen si su trabajo es de tiempo parcial, completo si saben hablar inglés, español, cosas así pues y bueno ya después de eso de una vez que termina la encuesta le dan en enviar le dan en actualizar luego de actualizar se vienen a localizar y entonces aquí si le van a aparecer todas estas misiones todas estas misiones les aparecen estas misiones son válidas para para diferentes países en mi caso aquí en mi caso las misiones se pagan a 25 centavos 30 centavos y bueno estas misiones ustedes las pueden realizar las realizan hoy son bastantes misiones dependiendo del área que ustedes vivan ustedes si tienen diferente vamos a suponer si viven cerca de un restaurante cerca de un cajero la escuela ustedes toman la foto y listo la envían al día siguiente todas esas misiones que realizaron se las validan aquí una vez que ustedes le dan en en tarea de localización pues le dan una misión aquí ustedes si desean pueden comenzar la hora o pueden guardarla para después otro datito importante aquí chicos es que cuando le dan guardar para después vamos a suponer que en tu casa tienes el wifi y no tienes para los datos móviles tú lo que haces en tu casa es guardar todas esas misiones que vas a realizar y te vas a hacer esas misiones sin necesidad de internet cuando vuelves a tu casa entonces le das en enviar esa es una opción bastante interesante en esta aplicación no sé está demorando bastante aquí bueno ya cuando le dan en guardar para después le dan en mis tareas y aparece aquí escultura pública le dan tal como lo mencioné para realizar la misión y listo cuando ustedes envían esas misiones le salen aquí en completadas aquí le salen estas misiones aquí si ustedes las realizan un ejemplo yo estoy haciendo este video hoy 27 de diciembre las hago en este momento las 6.32 mañana a la misma hora me la están validando entonces todas estas misiones me las han aprobado esta misión de aquí bueno creo que fue la foto nos muestra claramente un graffiti o mural aquí está estas son las preguntas que hacen igual ustedes las van realizando y bueno aquí vamos a lo más interesante que es el pago para los que muchos no creen miren esto de aquí el día 15 de diciembre de las 11 y 50 de la mañana retiré 74 dólares con 19 centavos pero como fue posible esto chicos en dos meses no lo voy a mentir en dos meses no quise retirar nada el retiro mínimo de esta aplicación si nos vamos aquí nos vamos aquí a paypal el retiro mínimo de 15 dólares antes era un cuara 25 centavos pero ahora bueno subió y ahora está el retiro mínimo de 15 dólares pero 15 dólares ustedes quieren saber en cuánto lo hacen quieren saber eso 15 dólares solamente lo hacen en 14 días un aproximado porque yo solamente estoy haciendo en mi área donde vivo si acaso hago un máximo de 10 misiones por día si yo hiciera todas esas misiones porque hay bastante si yo hiciera todas esas misiones las hago en mucho menos tiempo las puedo hacer incluso hasta en 10 días las puedo hacer puedo hacer 15 dólares así que para que sepan también tienen la opción para retirar en payonair aquí están agrega un método de pago aquí están las opciones que ustedes pueden retirar la más recomendable es paypal y bueno aquí tal como ustedes observan tengo yo mi pago de 74.19 aquí tuve unos pagos que han fallado porque traté de retirarlo por payonair pero tenía un problema con payonair así que bueno cancelé eso y me fui con paypal aquí si vean 25.38 y vamos a ver en paypal para que vean que el pago de pre-mice si me llegó a paypal ahí está abriendo nos vamos aquí actividades recientes aquí está el 15 de diciembre aquí está pre-mice data 74 dólares con 19 centavos cuánto te cobran de tarifa 0.0 de dólares no te están cobrando nada de tarifa lo que hagas en pre-mice así mismo te llega directamente a paypal y ya después de ahí ustedes lo gastan a su manera pero lo que les digo es que pre-mice si está pagando en realidad la verdad tengo con esta aplicación tengo dos años con esta aplicación y uff de verdad he hecho bastante dinero he utilizado mucho antes de pre-mice he utilizado aplicaciones que uno hacía una cantidad de puntaje y bueno al final nunca pagaba así que muchachos les recomiendo que descarguen pre-mice si paga es 100% real es la única aplicación que paga de verdad yo se las recomiendo así que descarguenla muchachos y empiecen a ganar dinero nos vemos hasta la próxima descarguenla